Nota que quiero de tu boca, sé que tu me provoca y me pones hasta callar Se te nota que bailando te alocas, yo sé que te sofoca como manera real Start ahí, no te pases de la raya, tranquilito si no quieres que me vea, te me puedes pegar